Ya he hablado tanto de la misión más difícil como la mejor misión de cada Call of Duty y ambos vídeos fueron un exitazo, por lo cual obviamente tengo que continuar la serie y qué mejor manera de hacerlo que con la peor misión de cada Call of Duty y antes de empezar quiero que me digan abajo según ustedes cuál es la peor de todas cuál es la misión que menos les gusta de cada juego o de la saga en general y sin más que decir, vamos a ello Y empezamos como siempre con Call of Duty 4 y aquí evidentemente me quedaré con el golpe Sí, sé que no debería contarla como una misión, pero claro, en primera el juego mismo la pone como una misión en la lista de misiones y además las misiones de este juego son tan buenas que me costaba encontrar una que desentonara, ¿saben? ¿Y qué quieren que les diga? Esta misión me parece excelente, me parece increíble, tiene una fuerza narrativa brutal Hace una declaración de intenciones, plantea el tono de la obra, es excelente como misión introductoria La cosa es que nos aleja de las armas, estamos como 5 minutos sin un arma en la mano Eso es imperdonable, lo siento, pero es que a nivel jugable pues no hay nivel jugable Así que no hace falta que diga más sobre por qué esta es la peor misión de todo el juego Pasamos a la segunda guerra mundial, World at War Aquí probablemente muchos me querrán echar al asador por este sacrilegio Pero para mí, pequeña resistencia es la peor misión de World at War Y no es que la misión sea mala de por sí, en serio, pero ya la habíamos visto en 3 juegos antes que este 3 veces y siempre es lo mismo A nivel jugable está bien, es divertida, pero no ofrece mucho más de sí Al final tiene esta escena en la que matan a un soldado y es como... ¿Eso me debería importar? La verdad no sé si soy el único, pero tanto esta escena como la misión en general no me transmite nada Volvemos al presente, Modern Warfare 2, y esto lo hablamos cuando en su momento completé la serie de Warfare 2 en el canal Éxodo es de lejos la peor misión de todo el juego, en serio Es muy tediosa, no aporta nada a la trama más allá de un pequeño detallito muy mínimo al final de la misión No es nada más que una misión de relleno, sin gracia, no aporta nada, no tiene nada memorable Es difícil eso sí, es una galería de tiro constante, constante, pero no está bien Es una misión que en serio, sobra, no tiene necesidad de estar en el catálogo del juego Y si pudiera me la saltaría, en serio, la misión es muy meh Volvemos al pasado, Black Ops 1, y me pasa lo mismo que en Call of Duty 4 Es de lo mejor, sus misiones son joyas, todas y cada una, incluso esta Ya que me quedé con USDD, sí, está bien, para los que no lo sepan Es la misión esta en la que Mason se reúne con Hudson, McNamara y Kennedy en el Pentágono Y peca de lo mismo que el golpe en Call of Duty 4 Nos aleja de las armas, por Dios, y además es más larga O sea, es una joya brutal a nivel narrativo, define el tono de la obra Personajes históricos, trama, desarrollo, lo tiene todo Pero es que directamente no hay nivel jugable Por eso la tengo que poner aquí Es una excelente misión, para mí deberían haber más misiones como estas en Call of Duty Y en los juegos AAA en general Pero aquí venimos a lo que venimos, y por lo tanto tengo que ponerla aquí Y de vuelta a la modernidad, Modern Warfare 3 La peor misión, que también lo habíamos hablado en la serie que hice de Warfare 3 Es Goal Post Y sí, sufre lo mismo que Éxodo La maldita misión más soporífera del juego En serio, no es nada entretenida, no aporta nada en lo narrativo No encuentro la utilidad de esta misión para la campaña No tiene sentido, es demasiado mala Es un largo pasillo en el que hay que repartir plomo Y ya, la sección de tanque es horrible O sea, no me gusta para nada Es peor que Éxodo, sin duda Porque tiene menos personalidad Y de lejos es la peor misión de este juego Y ojito, porque podría ser la peor de toda la saga Damos un pequeño salto al futuro Black Ops 2 Aquí me costó elegir, en serio Las misiones del futuro, si bien no son demasiado buenas Sin duda son consistentes, cuanto menos Pero, dentro de esa consistencia Para mí, Fallen Angel Es la que menos consiste Es verdad que tiene escenas bombásticas La sección de coche me encanta Que es el sigilo, tecnología, no sé Pero el resto de la misión es un tanto meh ¿Saben a lo que me refiero? O sea, mala no es para nada Pero, no sé, no me convence No es la que más me gusta jugar O sea, la misión está buena Está interesante O sea, en serio Te la vas a pasar muy bien Tiene narrativa, todo Pero dentro del conjunto general Y lo que es Black Ops 2 Me parece que es la misión más flojita Vamos con Call of Duty Ghost En las profundidades Otra misión de la que hemos hablado mucho En los comentarios de estos videos Es de lo peor Es intolerable No se puede No es legal que haya una misión como esta Tan soporífera Yo sé que también Yo sé que tenían que meter algo Para que la inteligencia artificial de los peces Saliera a relucir Pero el asunto es que me chupa un huevo Completamente la inteligencia artificial de los peces La misión es horrible No pasa nada Los tiroteos son aburridos Demasiado aburridos La sección de los tiburones no está mal Es algo nuevo Es algo distinto Pero me parece en general Una misión limitada Sin recursos Y sin nada que ofrecer O sea Cuidado Que esta también es muy mala Damos el salto al futuro Advanced Warfare Fue difícil Porque las misiones de este juego Tienen una carga narrativa brutal Y además Son epiquísimas Son geniales a nivel jugable Pero Todas tienen Narrativa al mismo tiempo Saben Es brutal Es brutal Pero me decidí finalmente por Atlas La segunda misión del juego Que sí Tiene mucha carga narrativa De aquí salió el meme de la F De aquí salió el meme de Advanced Warfare Es brutal Es una introducción genial Pero Es el tutorial No nos engañemos No tiene mucho más En serio No está buena La situación ficticia No sé qué El paseo por los headquarters de Atlas El tratamiento del brazo El entrenamiento O sea Me cago en la puta Si ya teníamos Una misión anterior En Corea Epiquísima En la que habíamos visto Todo el tutorial Pa' que me metes Otro tutorial No lo entiendo No O sea No es mala misión Pero no No, no, no No, 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 no Continuamos con Black Ops 3 Y aquí me quedaré Con Nuevo Mundo Misión que sigue La línea de Atlas Misión tutorial Introductoria al mundo Lore Narrativa Trama Nuevas mecánicas Todo bien Todo correcto En esta misión Si excuso el tutorial Porque es que teníamos Todas las habilidades del DNI Y teníamos que aprender A controlarlas Pero es que en primera Es larguísima Terriblemente larga Esta misión Casi 40 minutos de misión El doble de una misión normal De Call of Duty Y también Le falta chispa Es verdad que ya entendiendo La historia Pues la misión Tiene mucho más significado Pero como dije antes Es una misión Sosa Y soporífera ¿Saben qué? ¿Saben qué? Llegamos a Infinite Warfare Y me niego Me niego a decir Que este juego Tiene una sola misión mala En serio No la hay Los reto A que jueguen la campaña Y encuentren una sola misión Que desentone con el resto Déjenme ahorrarles el trabajo Porque ayer lo hice No No hay misión mala No existe Tal vez la segunda misión Puede parecer la más floja Si Si quieren Quédense con esa Ustedes Si quieren personalmente Quédense con esa Pero es increíble Como cada una de las misiones De este juego Aporta algo Una escena Un panorama Una fotografía Un discurso Algo que te toque el corazón Y lo lamento Pero no Hay misión mala En Infinite Warfare Si quieren quedarse con la segunda Quédense con la segunda Pero es sencillamente de lo mejor Aquí pasa lo mismo Que en Black Ops 2 Es tan sólido Y consistente Que casi no hay misión mala Pero es que aquí No hay misión mala Volvemos al putísimo pasado Llegamos a World War 2 Y aquí sin duda Lo peor De la La peor misión Es Operación Cobra No por nada en especial Es más Es más Es más Precisamente Eso es lo que la pone aquí No tiene absolutamente Nada especial Es completamente normal Corriente Tiroteos X Lugares X Es verdad que tiene al inicio De unas postales épicas Pero no mucho más Que se pueda recordar Con decirles que No tengo idea De qué pasa en la misión Nah Nah Déjense de joder Si ustedes creen Que Modern Warfare Tiene una misión mala Nah Están desubicados Nah Épica Épica Están desubicados La campaña tiene una solidez Tan brutal Tiene una capacidad De ser tan consecuente De ser memorable De que Cada misión Tenga algo especial Un momento especial Una postal Un diálogo Lo que sea Es un juego especial A fin de cuentas En serio Tal vez dirán Que soy un lamebotas De Infinity War De Infinity War En serio Me chupa un huevo Pero De verdad Es de verdad No es por joda No hay nada malo En estos juegos Black Ops Cold War Aquí otra vez Nah Nah No O sea No 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 Que haya una persona En este planeta Que crea Que Black Ops Cold War Tiene una misión mala No 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 lo puede haber No lo puede haber Reitero Déjense de joder Aquí no hay una misión mala No la hay Todas las misiones Son espectaculares Por Dios Todas tienen algo O sea La mayoría tienen a Adler Eso ya sea la misión God Pero las que no tienen a Adler Igual son demasiado God Todas tienen algo especial Algo psicodélico Algo rocambolesco Que si un guiñito al pasado por aquí Que si trama por allá O sea De lo mejor De lo mejor Y si no escogí nada malo En Modern Warfare No voy a escoger nada malo En esta entrega tampoco Y para terminar Vamos con Batalla de Midway En Call of Duty Vanguard Y es que esta misión Esto se que va a ser Algo Esto se que va a ser Una opinión Sumamente impopular Porque he oído gente Que les gusta Pero para mi no Para mi es una misión Sin carisma O sea Es una mala versión De la misión Epiquísima Que tenía World at War Con los barcos Y con los aviones O sea No, no, no Los personajes No tienen carisma Este men yo creo que Tiene el peor doblaje A español latino En la historia De los videojuegos Y si Se que los fans De la segunda guerra mundial Me dirán No, Jota Es que es la batalla De Midway Es de las batallas Más importantes De la guerra Me chupa un huevo Me chupa un huevo En serio No sabes cuánto ¿Cuánto? Si, o sea Dios mío Si mides la calidad De las misiones Por su precisión histórica Eres un chupapijas O sea En serio Si eres de Si eres de Si eres de eso Eres de lo peor Ojo aquí a esto Ojo aquí a esto Si eres Suscriptor mío Fiel De los buenos Suscriptores No te preocupes Está salvado Tu alma está salvada No eres uno de esos Pero si no lo eres Si no eres suscriptor Y eres de esos Que miden la calidad Por la precisión histórica Eres tremendo chupapijas Y bueno gente Eso fue todo por hoy Ese fue mi ranking De las mejores De las peores misiones De cada Call of Duty Dios Me quedé a gustísimo Me quedé a gustísimo Tenía 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 En medio de la garganta El decirle chupapijas A esa gente Pero en serio Déjenme saber Qué opinan Para ustedes Cuáles son las peores Cuál es la peor misión De toda la saga Para ustedes Creen que me equivoqué Dejando a los juegos Que dejé Infinite Warfare Modern Warfare Y Cold War Sin elegir misión Díganmelo todo abajo Por favor Y ya que están Pues un like Una suscripción Y una compartida Ayuda mucho A que el canal Siga creciendo Y sin más Muchísimas gracias Déjenme sus ideas Para no dejar morir Esta serie Y ahora sí Nos vemos la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil